Rubén Manzi, él es diputado nacional de la coalición civicaria, mandato cumplido, pero es además neurocirujano, con lo cual obviamente es de doble interés la charla con Rubén. Rubén, ¿qué tal? Marco Cittadini aquí en Radio 10, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ahí... No, por favor. Ahí mi compañero Lucas Mella planteaba un poco la situación de un caso y del otro, bueno, y por supuesto es interesante escucharte, ¿no? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que está claro que hay que readecuar los precios, está claro que hay un atraso en las cuotas, como hay un atraso en muchas cosas. También hay un atraso al pago de parte de las obras sociales y de las prepagas a los proveedores y a los que venden servicios. Eso es así de claro. Pero lo que nosotros realmente nos alarma es que hemos pasado de un mercado hiperregulado a una regulación por cámara. Esto es ponerse de acuerdo entre todas las empresas y decir, bueno, el precio va a oscilar entre esto. Me parece que eso desnaturaliza la esencia de la libre competencia. Sobre todo... O sea, esto no sería competencia, sería oligopolio, ¿no? O algo así. Yo digo que es una cartelización, porque es cuando las empresas dominantes de una actividad se ponen de acuerdo en un precio. Y también tengamos en cuenta lo siguiente, el mercado de la salud es un mercado imperfecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los adultos mayores o los enfermos crónicos tienen muy pocas posibilidades de salir directamente los que sean expulsados porque no alcanzan a pagar lo que tienen que pagar, por lo que sea, van a ser expulsados del sistema. Porque, pasado los 60 o los 65 años, es muy difícil que otra empresa de salud los reciba. Entonces, acá hay una desnaturalización de lo que debería ser y me parece que no podemos pasar de la hiperregulación estatal a la regulación de parte de las empresas, porque esto básicamente está en contra de la ley. Sí, vuelvo a decir, no decimos que no tiene que haber aumento, sí tiene que haber aumento, pero lo que tiene que haber también es libre competencia. Y hay un aspecto también que hay que tenerlo en cuenta. No solamente se pusieron de acuerdo en no pasar cierto precio para el afiliado, sino que se pusieron de acuerdo en cuanto al aumento a los proveedores, o sea, a los prestadores. Entonces, esto también desnaturaleza, porque de alguna manera, de pronto una empresa de salud, una prepaga puede decir, bueno, yo a Juan, a Pedro y a María les voy a pagar más porque son cardiólogos de nota y a mí me conviene tenerlos en la cartilla y eso no lo van a poder hacer. O sea, volvemos a armar una mesa de concertación de precios. Creo que esto tiene que ver con un profundo arrastre cultural que lo acentuó mucho el kirchnerismo de estas mesas de concertación, concertar precios, esta cosa que no funcionó. Entonces, hoy, el DNU desregula y los empresarios regulan. Claro, claro. En contra de la ley. Ahora, esto, por supuesto, que no solo se ve en la faz práctica, en los aumentos estos cartelizados que estabas mencionando, sino también en el no liquidarle a los prestadores de modo casi cartelizado también. Estaba viendo ahí el anuncio de los laboratorios de la provincia de Buenos Aires diciendo que van a cobrar un copago. Digo, todas situaciones que evidentemente están vinculadas a las dos descripciones que hacías, ¿no? Claro. Y acá hay que tener en cuenta las palabras propias de uno de los empresarios más importantes de las prepagas. Él dijo que hasta que se ordene tenemos que ponernos de acuerdo en los precios. Esto está prohibido, está prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia. O sea, él lo expresó naturalmente porque en la Argentina está naturalizada la cartelización, y no digo la cartelización de las prepagas, la cartelización de las empresas de construcción, de los proveedores, de los que venden alimentos al Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estamos o no estamos en cambiar esta cultura de armar grupos económicos para imponer precios? Yo entiendo, Rubén, que lo que planteás, y entiendo que, digamos, si es el Estado el que se reúne una mesa con las empresas o son las empresas, en definitiva es una mesa y no hay competencia. Esa parte está clara. Ahora, ¿no sentís que el Estado sentado en una mesa con las empresas tiene que ver justamente como respuesta a la imposibilidad de conseguir que entre ellas compitan de manera legal, leal? Porque digo, yo entiendo que estoy de acuerdo con la idea de que compitan entre ellas. A mí me parece bárbaro. Ahora, el tema es que estamos viendo que cuando ellas se comportan entre sí no deciden competir y deciden ponerse de acuerdo. ¿Cómo haces para evitar eso? Porque ahí está el arrastre de muchas décadas de no competencias. Y de la cartelización en la práctica del ofrecimiento de un servicio que está cartelizado. Eso es un mecanismo de defensa de sus propios intereses que tienen las empresas en un país que estaba hiperregulado. Pero ahora, a ver, el 56% de la población votó en favor de la desregulación de la actividad económica. Entonces, acá tiene que funcionar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional puede hacer muchas cosas. Desde sancionar hasta simplemente dar una recomendación. Que en los sucesivos ajustes de precio actúen libremente. Que cada empresa que no se ponga de acuerdo y eventualmente sancionarlas. Están entendiendo que esto es una transición difícil. Porque no solamente es una transición en un marco altamente sensible económico, sino que es una transición donde la cabeza nuestra, tuya, mía, la del empresario que nos está escuchando, todavía no ha sintonizado lo que significa la libre competencia. Entonces, creo que acá la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor y de la libre competencia tiene que actuar, aunque más no sea pautando a futuro. Claro. Porque es importante que si no, vamos, va a ser un gato pardismo. Si no, esto va a ser cambiar todo para que nada cambie. Porque en lugar de ser el Estado el que va a regular, van a ser cinco empresarios fuertes de un rubro que van a regular y el consumidor va a quedar presa. Porque aparte el consumidor de salud, en realidad uno debería decir paciente, el que requiere un servicio de salud, está en un estado, en términos generales, de vulnerabilidad. Cuando yo requiero un servicio de salud, no estoy en condiciones de irme a la prepaga de enfrente, porque estoy con un problema de salud. Entonces, creo que en ese sentido hay que generar un debate y que es un debate con las empresas. La Comisión de Defensa de la Competencia tiene que actuar firmemente y los empresarios tienen que rever la actitud que vienen teniendo. Lo que era un paradigma aceptado hasta el 10 de diciembre, hoy ha dejado de ser un paradigma. Por lo tanto, hay un nuevo horizonte con sus luces y sus sombras. Tenemos que discutir en función de ese horizonte. Rubén, gracias por estos minutos con Radio 10, muy amable. No, por favor, que tengan buenas tardes.